El Ejército Nacional entregó un balance de las acciones operativas adelantadas en el marco de la Operación Mayor Simón Bolívar en acciones conjuntas con tropas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación en el sur de Bolívar, dado a conocer de la desarticulación del Frente de Guerra de Río Ramírez Castro, conformada por tres estructuras dedicadas, según información, a la explotación ilegal de yacimientos mineros y narcotráfico. La segunda división se permite hacer un consolidado de la Operación Mesías, desarrollada en la vereda La María del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. Ya hemos recuperado seis cuerpos sin vida de estos bandidos del ELN, de los cuales hay que destacar dos. Uno, el comandante de la subregión Sun-Zur, que conocemos como el Mocho Tierra, el cual ya fue plenamente identificado, y el segundo, el Gallero, un bandido que pertenece a la Dirección Nacional del ELN, que llevaba 37 años delinquiendo en esta organización, y que adicional a eso había participado en el año 2019 en parte del planamiento de los atentados contra los policías o nuestros cadetes en la Escuela de Policía en Bogotá. La ofensiva militar hasta el momento deja como resultado la muerte en combate de seis integrantes de este frente, entre los que se encontraban alias Mocho Tierra, quien sería el autor intelectual y material del secuestro del avión Fokker de Avianca en 1999. Igualmente se dio a conocer de la captura simultánea de alias Trincho, quien al parecer era el cabecilla principal de la Red de Apoyo del Terrorismo del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, cargado de realizar cobros de extorsión a comerciantes y finqueros de la región. Esta persona tenía orden de captura por el delito de rebelión. Informarles que hemos capturado al jefe de las milicias que delinquían en Santa Rosa, en este sector también del ELN, y de esta manera continuamos golpeando todas las estructuras. Estos resultados se logran según el Ejército con un largo trabajo de inteligencia militar y acción conjunta coordinada con la Fuerza Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!